te gusta como tengo las cosas ordenadas por ejemplo ves acá le puse la etiqueta a generar la etiqueta para esto acá por ejemplo para los conectores rj45 es ahí tengo todo completamente organizado así que ahora te voy a mostrar cómo puedes hacer para poder armar las etiquetas ponerlo en todos lados y de esa manera sabes qué es lo que hay en cada caja pero acá tienes un poco más de cerca la máquina está tengo está muy buena me agrada un montón viene incluso con un estuche con todo en este caso para poder utilizarla utiliza seis baterías como puedes observar ahí lo puedes cambiar recargables y si no si querés lo puedes utilizar con 12 volt lo puedes enchufar ahí y listo después una vez que se te agota el cartucho sacas el cartucho pones otro y listo bastante sencillo estas máquinas normalmente te duran un montón de tiempo tengo él el estuche ahora te voy a mostrar bueno como puedes observar acá este es el estuche que viene la caja es o sea la impresora está acá como puedes ver tenés los cartuchos estos que no son bastante económicos igual te duran un montón está con esta máquina acá lo cerras pones la el cargador que después el cargador justo lo tengo en otro lado cerras y listo esto queda súper profesional si quieres llevarte lo asilo a los clientes cuando obviamente vas a hacer el trabajo queda súper bien ahora te voy a mostrar esta máquina que estaba muy buena es se le dice en inglés label maker que para hacer etiquetas así que bueno te voy a mostrar así como hago las etiquetas bastante fácil rápido así puedes mantener todo organizado en tu vehículo de trabajo así que bueno ahora te voy a mostrar bueno como podemos observar acá espero que por la luz se puede llegar a ver pero bueno acá tipeas es exactamente lo que crees acá donde dice font le pones el tipo de letra el tamaño y todo eso como si fuese word después labels si querés por ejemplo que el margen si querés que sea angosto ancho yo prefiero que sea angosto donde dicen narrow y después tenés después tener diferentes tipos de opciones tener símbolos si querés ponerle algún símbolo después vamos a salir simples si cree que te aparezca así pero bueno te voy a mostrar básicamente cómo puede llegar a hacer así que bueno yo ya tengo algo escrito en este caso vamos a estar escribiendo acá donde dice staples hooks metal angles así que bueno eso es lo que tengo en esa caja así que bueno una vez que tipeas lo que vos querés pones imprimir pones cuantas copias y ahí como puedes ver ahí sale así que una vez que termina de imprimir apretas la teclita está acá ahí está te corta el papel ahora lo único que tienes que hacer es de él lo que no me gusta mucho es que bueno te queda este desperdicio acá aparte tienes que cortarlo te lleva a tiempo eso y lo que tienes que hacer esto se divide en dos ahí está ves ahí tenés la mitad y después tenés la otra mitad ahí está lo despegas y una vez que lo despegas esto lo puedes utilizar para cables para todo lo que es redes así que bueno yo estoy en este caso lo estoy utilizando para las cajas de herramientas lo voy a poner ahí arriba así queda a las a la vista todo lo que todo lo que tengo así depende como lo vea en el ángulo si lo veo acá si hay otra caja acá que está tapando esto por lo menos voy a poder ver en la parte de acá así que así es como puedes mantener todo organizado y prolijo con esto estos estas máquinas son súper baratas salen alrededor de los 20 30 dólares así que si quieres que te mande una cualquier cosa me avisas estoy en eeuu y si no la puedes comprar online te puedo dejar el link abajo así que bueno nos vemos en la próxima y